Este, pero bueno, ¿cuál es el otro lado de la situación? Los lazos de familia. En horas de la tarde, hablé con Aura porque se supone que ya estaba pronto para su regreso acá el día lunes. Ya se cumplían sus dos semanas de vacaciones, tenía que regresar como estaba programado. Pero ha recibido también la propuesta, en cambio, no para TC, sino para RTS y para Noticias de la Mañana. O sea, ¿la sucesora de Úrsula? Sería la sucesora de Úrsula. ¿Recuerdan que yo lo deje aquí? Este es otro amigo que yo también lo deje. Ok, déjenme desarrollar. Recibió el llamado y voy a decir lo mismo y esta vez, porque no quiero que se vaya, esa es la verdad. Entonces, lo voy a decir. Está el 75 que sí y el 25 que no, que se va de calientitos. La gente ha preguntado por ella durante todos estos días. Dijimos obviamente que estaba de vacaciones, pero hoy la historia sí. Miren cómo cambió de la noche a la mañana, 180 grados. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar? Sé que ahora tienen que responder máximo, máximo hasta el día jueves. Tiene miércoles y tiene jueves. Me llamó, soy su mejor amigo. Conversamos del tema. Lo hablamos solamente por teléfono. No nos hemos visto en persona, mañana nos vamos a reunir en el transcurso del día. Y bueno, no es que vamos a decir, porque yo no tengo nada que decir. La que sí es ella. Pero sí vamos a conversar, porque obviamente soy el dueño del programa, el dueño del espacio. Y la verdad, como ya lo dije, no quiero que se vaya. Ok. Yo sí quiero que se vaya. ¿Por qué quieres que se vaya? A ver, uno como pana, yo no me considero el mejor amigo, pero la conozco, la quiero. Es más, ella cuando se fue a Canal 1, yo fui el que la llamó y le dije, ¿sabes qué? Ahora me gustaría que seas parte del Club de la Mañana. Yo no tenía gerencia, pero me llevaba muy bien con la gerente de producción, Rocío Aum. Convencé a Rocío para que ahora, que antes está en ambos con todos, se la llevaron a Canal 1. Le digo, ¿sabes qué? Canal 1 no vas a crecer. Vente acá al Club de la Mañana. Yo salgo de la pantalla y me quedo otras cámaras produciendo el cemento de frándula y tú te quedas como Ampor, que es lo que siempre querías, ¿no? Considero que es un gran talento y ahora me gustaría que se vaya porque se trata de crecer y se le van a pagar más. Porque obviamente le están pagando más, ¿no? Porque si te mueven el piso es por la parte económica también. Y todos necesitamos ganar un poquitín más y crecer más. RTS ha sido su casa. Ella nació allá. La quieren los directivos. Todo el mundo la adora a Aura Arce. Así que creo que sería un plus. Aparte de que actualmente, corríjame, no hay una afroecuatoriana en la pantalla, chica. La bombón, pues. Es verdad, la bombón, pues. Es que la bombón es diferente. Menor, menor, una menor. Jove, una joven. Sí, una joven. Es lo que siempre se ha hecho aquí. La vez pasada cuando se estaba andando yo le dije, Aura podría ser usted. Porque yo personalmente creo que Aura tiene un corazón gigante. Aparte es muy profesional. Se lo he dicho. Yo la veo en la política. Yo la veo en lo que quiera. Estar Aura Arce puede estar. La bombón 2 en la política. Exacto. Porque Aura Arce es una mujer muy profesional, muy objetiva. Y es una mujer con un corazón gigante. Y para mí, de verdad, que es una alegría. Es una tristeza, sí, porque no la voy a tener aquí a mi lado. Y la verdad es que ella sabe cuánto la quiero. Pero es una alegría porque va a crecer y a mí me encantaría verla en la televisión ecuatoriana Aura Arce. Bueno, obviamente quienes han seguido la trayectoria de Aura, saben que no solamente ha estado en el tema de la mañana, del programa, en farándula, sino que actualmente también ella es la mujer del deporte. Está muy involucrada en todo lo que tiene que ver en el deporte. Entonces, esa variedad, esa preparación, ese carisma le da un plus adicional para que eso sea valorado por quienes mañana puedan contratarla. Felicidades a Aura por esta oportunidad, sea la decisión que tome. Siempre lo bueno y lo importante es que haya sido una oportunidad. La decisión la tiene ella, ella sabrá elegir qué es lo que más le conviene y dónde su alma sonría. Y Aura es tan feliz porque se queda entonces. No, 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 no. Yo estoy feliz de verle sus caras todos tristes, ahí todos sufriendo. Todos los comentarios, yo me quedo aquí. Chao Aura. Chao. Yo no he dicho nada todavía. Dímelo Santiago, es tu momento, tío. Escoge entre Aura o Harley Quinn. Aura, Aura no, Aura. ¡Vete, yo, yo, yo! Ok, bueno, eso es lo que está pasando, señores. Las cartas están echadas sobre la mesa. Vamos a ver cómo se desarrollan estos días que son bastante cruciales, tanto para De Cate en Casa, para Calientitos y para otros programas más. Pero tu posición, tu posición como... Yo ya lo dije, no quiero que se vaya. Tengo que reunirme con ella mañana y vamos a ver cómo, si podemos arreglar o no podemos arreglar. Mañana usted lleva el maletín. Yo te entrañaré. La verdad que sí, soy igual. Ok, chicos, despídense. ¿Ya se acabó? Ya. Ya se acabó. ¡Ve rápido! ¡Queremos más! ¡Queremos más!